Tenemos gente invitada en el estudio, aquellos que están en la web vorterixmardelplata.com.ar o a través de la aplicación Vorterix MDQ, los podrán ver en instantes nada más. Observan como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando? Bueno, estuvimos comentando el paquete de medidas, vamos a poner en tema a nuestros amigos, paquete de medidas que el gobierno nacional ha dispuesto a implementar a partir del día 1 de octubre, Marquitos. ¿Le apagaron el micrófono, Marquitos? Sí, me... Ahora sí. Me cancelan. Sí. A partir del viernes, 1 de octubre, una serie de paquete de medidas. Paquete de medidas, sí. Hay una que sobresale, por sobre todas, que es... Claro, se puede utilizar el tapabocas sin ser obligatorio, o sea, lo podés utilizar o no, tenés que dejar de, claro, tenés que dejar de hacer empanadas con pasas de uva, por ejemplo. No podés usar más riñoneras, vos sos muy de la riñonera... El suéter colgado de la cintura... Ese no va más. No va más, hace años. Si es de Mauro Sergio, ese con los... No, no, no. No, este está bien. Sáquenlo, sáquenlo. No, este está bien, está bien. ¿Los náuticos juegan? Y en el paquete de Alberto no dice nada todavía del... Para, ahora me di cuenta de que la riñonera era abajo. Sí. No, ya subí. Ah, listo. Sí, sí. Bueno, lo que no... Está terminantemente prohibido el tema de la utilización de las crocs. No sé si en Buenos Aires es eso. ¿Con medias? No, eso es condena absoluta. Claro. Automática, ¿eh? Ahí es perpetuo. Sí, sí. Bueno, hay muchas. Distanciamiento de mujeres que caminen por la calle con paraguas. Sí, eso es una... Cuando te van a sacar un ojo en cualquier momento, tenés que tener que... Sí, a las pizzerías se las amenaza con que el ananá no es un elemento para ponerle a la pizza. O sea que la primera medida va a ser... La clausura de roticería. La clausura automática, después vendrá la cárcel y así. Bueno, y la gente va sugiriendo más medidas, pero ahora tenemos que dar vuelta de página. Me gusta decir eso. ¿Qué tenemos que hacer? Viste, como a lo Antonio Carrizo, ¿no? Cien años atrás. Porque vamos a poner en sintonía a la gente, a los amigos también. Alguien de esta radio, que no somos nosotros, está utilizando el teléfono de la radio para bajarse la aplicación Tinder y empezar a machear. Y yo... Bueno, pará, pará que aparecieron. No soy ningún botón, pero por la duda le avisé al dueño de la radio. Y llegó la respuesta del dueño de la radio. Yo puedo ir eligiendo por él, sí. Vos pará, pará. Poné la respuesta a la que dice el dueño de la radio. Hola, Andrés, querido. Qué placer escucharte. Buen lunes para todos ahí. Bueno, qué raro, ¿no? Lo que me estás planteando. Y sí. O sea, qué raro que alguien se haya bajado... Haya bajado Tinder en un teléfono de la radio, porque de última, si se quiere camuflar, puede usar el mismo Tinder de su teléfono y le pone otra foto. No, es un boludo. Porque nadie te dice una cuenta de qué teléfono se está comunicando. Y ya sabemos quién es, ¿eh? Yo creo que está bien de que haya Tinder en el teléfono de la radio. ¿Cómo? Lo que sí creo que estaría mal es que haya un usuario camuflado. Claro, claro. Nos tenemos que sacar una foto todos. Porque cada uno se haga cargo de su propio perfil, ¿no? Claro. Yo creo que debería ir por ahí el tema. Sí, sí, a ver. Pero Tinder no deja de ser una red social, más allá de que va un poquito más a los bifes, pero no está muy lejos de Instagram, ¿eh? No está muy lejos de ser Instagram. También nosotros le pedimos a Cicidoro Cañones, el abogado del diablo. Nos tendríamos que sacar una foto todos, en todo el equipo de la radio. No, no, no. Los solteros, claro. Los solteros. Somos el plantel masculino de Vórteres. Y pero cuando te ponen match, ¿qué...? Y después dicen, a mí me gustó el flaquito que está del lado izquierdo, ¿entendés? Claro. Bueno, vamos a darle la bienvenida a los amigos de Francheros. ¡Ah! ¡Francheros! ¡Escuchamente! ¡Francher! 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 Quiero decir algo, así como en Intrusos no tocaba nadie desde Bandana, en este programa no tocó nunca nadie, creo, ¿no? No. Que yo tenga memoria, Raúl. Desde que no, no, no. En mi gestión, no. Ya sé, que venga Bandana entonces. No, 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 no. No, no, después de nosotros podemos llamar a Bandana. Pero a ustedes les pasó, fueron a tocar a Intrusos, y lo previo a Francheros en Intrusos fue Bandana. En el 98, justo. Tremendo, tremendo, tremendo. Se está acomodando, Intrusos, se está acomodando. Sí, y aparte, otra cosa, totalmente en vivo fue lo de Intrusos, porque escuché las cosas ahí en internet que decía que era playback. ¿Ah, sí? Quiero desmedir totalmente. Gente muy descrevida, muy descrevida la gente. Gente mala, gente mala. Paquete de medidas también debería incluir a esa gente que te... Sí. Viste que tiene una cuenta que es arroba el mar en la costa. Sí, y no tiene foto. Y no tiene foto. Y entra a acusar a todos, ¿viste? Y opinan leyendo los títulos nada más, no tienen la nota completa, ¿viste? Exacto. Bueno, Francheros es la banda de los amigos que anoche nos hicieron pasar un momento extraordinario ahí en Astor, en Teatro Bar. ¿Está sonando Francheros? Esto es para vos que decís, se la pasa boludeando, Enzo, en el control. Y se la pasa boludeando. Ahora puso una canción de Francheros porque se la pasamos. Ah, bueno, no, está muy atento. Está atento porque le gusta, aparte. Cuando dice, uy, por fin, un poco de mugre, quilombo, y se la hablan boludeces. Bueno, ¿y cómo va la experiencia costera, Franchi, muchachos, después de San Clemente, después de Mar del Plata? Bien. Se han quedado, queremos agradecer, porque llegaron a Mar del Plata solamente para esto. Sí, sí. ¿Qué ganas? Sí, la verdad que sí, la verdad que fui contento, primero por encontrarnos, hace un montón que no te veía, Andrés, más allá de esto, somos amigos con él, y la verdad que fue buenísimo. Hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Nada, y buenísimo cuando salió esta idea de hacer el Astor, que me dijiste, hay un boliche hermoso que tenías razón. Sí. Muy buena onda. Justo tocábamos en San Clemente el sábado pasado, la fiesta de la primavera, dijimos, listo, es el momento de ir para allá y nada, de paso nos quedamos lunes hoy acá, mañana también venimos, con otra banda también que grabamos para... No, 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 ¿cómo, cómo? No, pará, 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 tanto Dios, pará, claro, 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 sí, armamos un tributo a Sumo y arranca mañana, sí, el miércoles hacemos tributo a Intoxicados, sí, viste, ahí tenemos ganas de tocar, se nota, claro. Y le estira a Mar del Plata también. Sí, 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 nos gusta Mar del Plata. La verdad que, nada, vino mucha gente, vino mucha gente, vino un montón de gente de Buenos Aires, de Claypool, de Quilmes, sí, la verdad que, y los chicos del diapositivo de Buenos Aires, unos genios totales, divinos totales, nada, siento que a partir de ahora hasta con Andrés y los chicos del diapositivo vamos a hacer un montón de cosas, me dio esa sensación. Sí, seguramente, buena gente. En muy poco tiempo, Francheros, vos me dirás, Franchi, ¿cuál es el tiempo real? Pero para mí es muy poco el tiempo que tiene de vida una banda para todas las cosas que ya han hecho. Sí, sabés que es una de las cosas que siempre hablamos, ¿no? Con los chicos que, esto, fueron dos ensayos antes del 20 de marzo que hicieron el decreto y fue lo único que hubo analógicamente, digamos. Tocamos dos veces temas que más o menos teníamos algunos demos y ya empezó la pandemia, pero creo que esos dos ensayos fueron claves para decir, me parece que acá está pasando algo porque te das cuenta cuando tocas con alguien y te entendés, calculo que debe ser con un montón de aspectos, ¿no? Y nada, esos dos ensayos dijimos, la verdad que está buenísimo, fue las ganas, nos lo dieron esos dos ensayos de seguir. Imagínate que por WeTransfer, por WhatsApp, era lo único que teníamos. Y te iba a preguntar, Gusto, ¿cómo continuó eso? Claro, imagínate. ¿Mandándose todo? Exacto, nos mandábamos cosas, acá, esto me gusta, esto no me gusta, hagamos esta parte acá, esta allá. ¿Hacían ensayo por Zoom? No, no, no. No, ni intentábamos. Yo vi gente haciendo educación física por Zoom, lo cual me pareció una cosa rarísima, pero digo, bueno, ya... Sí, no, no, nosotros hacíamos justamente educación física por Zoom y ahí se cayó el Zoom, cayó. Ahí, con la sola red, con la sola red y... Claro, sí. Bueno, hay gente que se psicoanaliza por Zoom, bueno, pero no, no, ensayos no llegamos, ¿sí? No llegaron. Sí, Fran, mirá, tengo un estribillo, tengo una estrofa, bueno, a ver, fijémonos, vamos a juntarla, eso sí. Mitad de un audio con mitad del otro, como podríamos ir editando ahí con el Vegas. Claro. Pero bueno, bien, bien, acá estamos, muy contentos, ¿no? Y hay un disco, digo, hay video, hay shows, hay mucho. Sí, tenemos, bueno, el 13 de agosto salió nuestro disco Bienvenidos, que lo vamos a presentar ahora el 8 de octubre. Sí. En Salas Iránucia, en Palermo. Bien. Y el disco, la verdad que, bueno, nada, fue toda la producción del año pasado hasta que lo pudimos terminar. Se fue subiendo, casi todos los meses fuimos subiendo dos temas hasta que más o menos estaba completo y ahí hicimos un relanzamiento, ¿viste? Que ahora se utiliza. Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, nada, era lo que teníamos, arrancamos con un tema. Sí, es como que ahora ya la ansiedad de la gente, no llegás a escucharte un disco entero, tenés que ir escuchando de a uno. De hecho, hay gente que no te escucha ni la canción entera. Exacto. A los primeros 20 segundos les alcanza. Exactamente. Especialista en marketing digital. Bueno, mirá. 20 segundos es el tiempo como para decir, te cambio, te dejo o no. Exactamente. Exactamente. Cada vez menos. Sí. Antes tenías Pink Floyd, eran 8 o 10 minutos, ahora tenés 2 minutos con suerte. Claro. No, no, no. No hay un minuto, un tema de 6 minutos, salvo Rapsodia Bohemia, digamos, no se banca. No, no, no. No va más. No, y aparte que justamente lo que decía él también de los relanzamientos, también está, no sé si de moda, pero me parece que es parte de toda esta movida ir sacándolos por singles, en realidad. Claro, y que después conforman el disco, ¿viste? Claro, porque te da tiempo de hacer el video, te da tiempo de mandar a todo el mundo, escuchar este tema, mirar el video, es como que te das... Cada canción es una excusa también de difusión, sino que vas a sacar un disco cada dos meses. Claro, sacás el disco y te quedás quieto. Claro, claro. Sí. Bueno, pero están con mucha actividad, digamos, me imagino que eso no es casual, sino que está planificado en buena parte, ¿no? Mirá, justo ayer, después de yo, volvamos un rato y me da mucha alegría que digas eso, como que vos sentís que nosotros estamos, ¿viste? Con las redes, con el disco, con esto, porque varias veces como que me dijiste eso, y la verdad que es lo que estamos tratando de hacer con las armas que puede tener una banda de rock ahora, ¿no? Sí, sí, claro. Que el rock, obviamente, no está en su pleno auge, ¿no? Y que me digas eso me da mucha alegría y decir, bueno, hay que seguir laburando por ahí para que la gente escuche la música y nada, nos pone muy contentos. Nosotros tenemos un público rockero. Sí. Es más, vamos... Y es más, tenemos un público rockero y un público cancionero también, que muchos comparten con nosotros. Vamos a desafiar a intrusos... Ponés música de Barry Way. Chequeame la cuenta de Francheros, para ver cuánta gente podemos sumar en la cuenta de Instagram, si este programa sirve para algo, tiene que servir para eso, porque... San, 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 san. Después de tiempo... Igual esto... Me estoy arriesgando mucho, ¿no? No, 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 pero... Vamos, vamos... No, pero este le hicieron abiertas, tres puntos de radio. 2.488 a esta hora. ¿En este momento? 2.488. ¿Cuánto nos queda el programa? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que a 2.500 tenemos que llegar. Y nos quedan 37 minutos de programa. ¿Cuántos seguidores serían? 12. 12. No, si no metemos... No, pero, 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 pero... Me levanto y me voy. No, no vengo nunca más. Te lo digo ahora. A vos, Chubaili, escuchá. No vengo más, ¿eh? Por mi hija, si no metemos 12 seguidores de Instagram, yo no vengo más. Esta semana no vengo más. Hoy es luna, así que... Ahí se bajó uno. Faltan 13. No, yo tampoco. ¿Se bajó uno? No, 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 en esas cosas. Se empiezan a bajar ahora para que... No, 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 no. Escuchá, arroba francheros rock, así los encuentran, ¿ok? Arroba francheros rock. ¿Cuántos faltan? Estaría bueno que sigan a buenos muchachos también. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? 12, 12. 12. Bueno, vamos a buscar... 11, 11. Vamos. Vamos a buscar. Si no metemos los 11 que faltan, yo te lo digo de verdad. Yo me tomo la semana. 10. No es que no vengo más, pero me tomo más. 10. Vos lo que no querés es laburar. No, pero ¿por qué te ríen eso? Pero... Poné lo que quieras. Poné una película si querés mañana. Pero yo no vengo hasta el lunes que viene. ¿Pero me vas a dejar solo? Y bancásela, flaco. O sea, si no metemos 11 seguidores, porque no sirve para nada el programa, de verdad. Última momento, noticia de último momento, faltan 7. Vamos, vamos por los 7. Vamos por los 7. Arroba francheros rock. Bien, perfecto. Es hermoso esto, gracias, de serio, de corazón. No, por favor, son amigos. Son amigos. Igual viene un cuestionario, después van a tocar, porque hay 5 preguntas que son muy fuertes. Sí, 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 estamos preparados para todo. Estuvimos entrenando abajo todo. Hicimos periodismo con Majul, nosotros. Por fax. Venimos con, sí. Por fax. Sí, 25 fines de semana. Así que... El estilo de boxeo o slip. Y fuerte, fuerte, fuerte. A 6 estamos, Majul. Pero la idea es escucharlos también, porque para eso se han tomado el laburo de venir hasta acá. Así que, ¿qué podemos escuchar, Franchi? Mirá, hay un tema, se llama Vuelvo a casa, del último video que hicimos. Bien. Este, nada, que me parece que da para esta tarde así de Mar del Plata, lluviosa. Habla un poco de la pandemia también. No era la idea del tema, pero mucha gente que lo escuchó dijo esto... Lo relacionó. Lo relacionó al toque. Que fue... Igual le tenés que decir que sí. Sí, no, vale. Sí, sí, claro. Sí, no sé. Es todo el encierro que estuvimos componiendo. Una vez que uno saca un tema de Spotify o lo que sea, ya dejó de pertenecer a la banda. Esa es una frase que escuché siempre y es verdad. Es verdad. Es cierto. ¿No viste Lennon cuando dice, yo soy la morsa, que decía, no, está hablando del capitalismo. Y dice, no, agarré el diario y puse todas las frases que me gustaron. Claro. Claro. Una vez que le agarró el público, pues cada uno que interprete como quiera. Cada cual. Así es el arte. Así es el arte. Era Lennon, ¿no? Sí. Pero bueno. Estamos a tres seguidores. Es todo lo que voy a decir. Tres. Termina la canción que van a tocar y quiero haber llegado a ese número. Y vamos por más. Faltan dos, ¿eh? Y vamos por más. No vengo más. Bueno, vamos. Vuelvo a casa, Frenchy. Vamos. Dale. Vamos. Cuántas veces me mataron, cuántas más volví a nacer, madre, vuelvo a casa. Para curar las heridas. Hola, otra vez por acá. No supe cómo aguantar, descansa un poco y cuéntame, acá siempre habrá un lugar. No supe cómo aguantar, no supe cómo aguantar, nada siempre habrá un lugar. Para curar las heridas. Mamá, hay un camino donde todo fue mejor. Madre, vuelvo a casa, para curar las heridas. Madre, vuelvo a casa, donde todo fue mejor. ¡Sale, de la ciudad! Más los campos al crecer La ciudad que no descansa Toma fuerza mi amigo Para volver a aguantarla Necesito verte hoy Y que todo sea verdad Verdad Todo sea verdad Mamá en camijón Para curar las heridas Mamá en camijón Donde todo fue mejor Madre, vuelvo a casa Para curar las heridas Madre, vuelvo a casa Donde todo fue mejor Donde todo fue mejor Madre, vuelvo a casa Para curar las heridas Para curar las heridas Madre, vuelvo a casa Donde todo fue mejor Madre, vuelvo a casa Ahora, Boca de Urna ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos en Necochea? Llegamos a los 2.500 Ahora En Necochea ganamos Estamos ganando en Necochea Atención, eh La mesa 1 de Necochea Arroba ¿Estamos en 2.500? 2.500 Bueno, vamos por los 3.000 Vamos por los 3.000 La última media hora, eh Vamos por los 3.000 Chabón creía que era Matías Martín Vamos Guardo mis secretos Y lo que queda de honor De noche me espera En su balcón Borró sus rencores Fingió la sonrisa Frente al espejo Maquillando su vida Dame más Más de lo que te di Arranca así nuestro motor Y dame más Para los dos Arranca así nuestro motor Sumiso y esclavo Para verte bien Acepto el juego Acepto el juego Del perro fiel Me gusta el peligro Me llego la piel Al borde del abismo No voy a caer Y dame más Y dame más Y dame más Más de lo que te di a vos Arranca así nuestro motor Y dame más Más de lo que te di a vos Arranca así nuestro motor Arranca así nuestro motor Buenos muchachos No tendrá épocas mejores Que esta Bueno muy bien Dame más Exacto Video incluido Ahí estaban los franchiros Más seguidores Pocas respuestas tenemos De la gente De este programa Arroba franchiros rock Arroba franchiros rock Está en 2501 Así estamos No puede ser que no podamos Llegar a 2550 La verdad ¿Te parece? Media hora ¿Te parece? Bueno tratemos de hacer El intento Nos quedan 20 minutos De programa Pero además Vamos Porque vos Estás escuchando ahora Lo mínimo que puedas hacer Es mandárselo a tu grupo de amigos Meterlo en el grupo de whatsapp Claro Y decís Seguí esta banda que es tremenda Claro Están en la radio ahora Es lo mínimo que puedas hacer Le mando un abrazo grande Me envío el negro Que me mandó una foto Está escuchando la radio Muy buena la banda Me dijo Bien el negro Imagino que los debe estar siguiendo Así que negro Arroba franchiros rock Vamos negro Escuchá Estás viviendo los cafés todavía Que prometiste negro 2235481045 Es el número Lo dije muy rápido ¿No? Sí, un poco más lento 222 No, no Tan lento no Bueno 2235481045 Es el número de whatsapp Ahí pueden mandar mensajes también Para los franchiros Decirme Ah, yo no tengo instagram ¿Cómo es? Qué sé yo No sé Y te tenés que hacer uno Hacete uno Yo tengo tinder Tengo tinder ¿Qué querés que haga? La respuesta Bueno Están acá los muchachos Con gran generosidad Compartiendo este rato con nosotros No podría ser mejor el lunes Para este programa Está Franchi Tengo las cinco preguntas Que son heavys Pero no sé si es Para mí es para el final Antes tienen que hacer Alguna canción más Porque si no se van a querer Sin tocar nada Y además No podemos juntar 50 seguidores más Porque ponés y dicen La primera canción Está bien Pero ¿y el resto? Claro Hay que comenzar Y el resto Bueno, bueno, bueno Aparte viste que dicen que No es que dicen Es real ¿Qué dicen? Vos una banda la conocés Cuando la escuchás en vivo Claro Y acá están hablando en vivo Porque en un disco Somos todos Gardel ¿Virginia Gallardo diría ¿Están enchufadas? ¿Están tocando o no? Bueno, no importa Siempre en vivo Y en truto también Por la duda Porque siguen apareciendo mensajes Estaban en playback Mentidas Sí, claro Aprovechamos A los siete Es verdad que Rodrigo Lucich Le tiró onda A un integrante No digamos a quién Pero es verdad Puede ser Puede ser No sabría decirte Pero todo puede ser No se quieren quemar los pibes Ahí está, ahí está Ahí está Barriway Me encanta esta canción Me vuelve loco Francheros Me encanta Como te gusta esto Enzo Es grande Bueno ¿Con qué podemos seguir muchachos? Les gustaría el tema de intrusos Ahora justo que estábamos hablando Mirá que hay una sualidad Sí, qué sé yo ¿Este de Barriway? Me dio un montón el chabón ¿Cómo te ves para matar? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió a ser el tema para intrusos? No, no fue para intrusos Ah Surgió el tema Primero que es un tema que Tuvimos muchísimas horas Este Dándole vuelta a la letra Teníamos la idea Es una historia de amor Tipo Romeo y Julieta Ajá Pero bueno No nos gustaba ¿Viste? Las metáforas Las frases Las palabras Y paradójicamente fue el tema Que se escuchó Alguien lo escuchó Y le gustó Y dijeron Bueno Fue el último Creo que el último tema Que grabamos Porque Te digo Dimos mil vueltas Claro Sí, es otra Otra de las cosas raras Que pasó en esta banda Porque Bueno Justo Haciendo un Instagram Live Con un periodista español Sí Decía Mirá Dicen la primera vez que escucho Que una banda se arma en pandemia Y no se separa Y ya estaba haciendo Todas estas compagas Excelente Claro 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 Bueno Pero viste que a veces Las cosas te generan Un buen camino Exacto Son la banda extraña Viste Llamás la atención Pensé que no teníamos ni disco Y aparecieron A ver si Nos pedían permiso Para ver si podíamos usar La cortina de intruso Dijimos Sí Si quieren la vamos a tocar Todos los días Ahí en dos y media Estamos ahí parados Claro Qué permiso No había ningún tipo de Nada Tenía una alegría Total No teníamos ni disco Era el quinto tema Que sacábamos Así que son Otra de las cosas extrañas Y ahí quedó Y ahí quedó Y está sonando todos los días Como locos Sí, sí, sí Muy contento La verdad Muy contento Bueno, ¿y se puede tocar? Sí, por supuesto Bien, perfecto Dale más Vamos Rápido Un, dos, tres ¡Va! Guardo mis secretos Y lo que queda de honor De noche De noche De noche me esperaba En su balcón Borró sus rencores Fingió la sonrisa Enfrente al espejo Maquillando su vida Dame más Más de lo que te di a vos Arranca así nuestro motor Dame más Para los dos Arranca así nuestro motor Sumiso y esclavo Para verte bien Acepto el juego Del perro fiel Me gusta el peligro Lo llevo la piel Al borde del abismo No voy a caer Dame más Dale Andrés Más de lo que te di a vos Arranca así nuestro motor Dame más Para los dos Arranca así nuestro motor Arranca así nuestro motor Dame más Dame más Más de lo que te di a vos Arranca así nuestro motor Dame más Para los dos Arranca así nuestro motor Arranca así nuestro motor Arranca así nuestro motor Arranca así nuestro motor Vamos todavía Vamos todavía Es impresionante Francheros en vivo Me decía Marquitos Por privado recién Si le pueden conseguir El teléfono de Virginia Gallardo Para hacerle una nota Si puede ser Si el manager se encarga De esas cosas Perfecto Leandro Scarpino Está laburando como A pleno No paró nunca Desde ayer Está pleno A pleno Maneja Filma Hace todo Está en el control Dice la banda La banda al escenario En un momento Y yo así Se calentó Ahí te das cuenta Que es el que manda en serio El dedito es como el Al mozo Viene un stage Esto literal Viene un stage Y se lea ¿Qué hacemos con la banda? La banda ya La banda ya al escenario Sin mirarlo Nada Claro Impresionante Picante Picante Bueno Son los últimos minutos Francheros Rock Arroba Francheros Rock La cuenta de Instagram Se pueden meter en Spotify También En Youtube Ahí como para Escuchar el disco Seguir un poco más Conocer un poco más De la banda Franchi Barreiro Es inevitablemente Líder De este proyecto No 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 Somos Sí Sos el líder Sos el líder Sos el líder Soy mucho Acto Te nombramos Líder Líder Claro Chico Me parece que este tema Tenía que ser un reggae No, no Esto es un tema así Bueno, listo Pero digo Es inevitable No quiero charlar De algo que no tengas ganas Pero es inevitable Ya sabe a dónde vas Igual No, no Porque lo sabe todo el mundo Claro Sos uno de los fundadores De una de las bandas Más populares de rock De este país Y yo entiendo Que debe ser así Que ya Lo que pasó Pasó Y que hay que mirar A futuro Y por eso Todo lo que está pasando Con Francheros Pero ¿Qué sensaciones tenés Digo De todo lo que viviste Lo usás para Aprendizaje En este momento Sí, sí Extrañás algo Cuando suena una canción Anoche tocaban canciones También de Mancha de Rolando Que fue tu proyecto De muchos años Claro ¿Y qué te pasa a vos Con eso? Mirá Yo no sé si tuvo que ver También la pandemia ¿No? Porque justo Lo que pasó Con La Mancha Fue a principios de febrero Y a fin de febrero Me parece que es el motor De lo que va a pasar Tuve esa necesidad ¿Viste? Así que no Muy contento Y aparte Digamos Hay cosas que Por ahí me dan bola Porque le digo Che, esto Vamos a perder tiempo Si hacemos este intento Probemos así Como me parece a mí Después si no nos gusta Cambiamos Pero probemos Para acelerar tiempo Más que nada Y bueno Por eso te me dan bola Pero a veces Yo también dudo Constantemente ¿Viste? Que es la forma También de aprender Y bueno ¿Qué te parece esto? Esto que lo otro? Nada Creo que dudar Está buenísimo Pero hay cosas Que si las respetas Avanzás Más en la música ¿Viste? Chicos Ya está el arreglo Hagamos esto siempre Porque si nos vamos A cambiar el arreglo Cada vez que ensayamos Vamos a perder Una cantidad de tiempo Total Yo sé que por ahí Está mejor que el disco Pero ahora es el disco Y es eso Listo ¿Viste que hay una frase Que dice Los discos se abandonan Y no se terminan Porque siempre le encontrás Algo mejor Es que iba a decir A todos los músicos Les debe pasar Y les ha pasado históricamente Que por ahí Estuviste laburando Por ahí en un arreglo Mucho tiempo Y después salió el disco Y decís Acá tendría que haber hecho Esto otro Exacto O para qué hice este quilombo Si no sirve para nada Claro Sí, sí Constantemente Pero bueno Una vez que está el disco Tratemos de estar De ir por acá Que en su momento Lo sentimos como que era Lo que iba Y la verdad que Todos se prenden en eso Por suerte Es una banda Que todos componen también Que eso no pasa muy seguido Todos tienen temas Todos pueden cantar Todos pueden tocar la guitarra Eso está buenísimo Porque Es más Nos tenemos que organizar A veces hacemos Una especie de De lucha de temas ¿Viste? Yo le digo a Diego Tengo este Bueno ponernos a competir A ver cuál es el que querés tocar Más veces que los otros Mundial de canciones Mundial de canciones Entre tus propios temas Te pasa Che de estos cuatro ¿Cuál me da más ganas de tocar siempre? Y este Bueno ese Claro ¿Entendés? Es como que vamos armando Un poco entre todos Y nada Me parece que eso está bueno En una banda Igual me gambeteaste un poco El tema ¿No? Porque Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Salió bien Salió elegante Salió jugando Sí Pero digo Al principio por ejemplo Y ya con esto no jodo más No, no No, no Pero por la hora Digo aparte Porque ya viene otro programa Pero digo ¿Y cómo estamos con los seguidores? Porque no abandonemos eso Arroba Francheros Rock No, no Estamos ahí Estamos Arroba Francheros Rock Estamos esperando que se sigan sumando Arroba Francheros Rock Por favor La sensación Al principio Digo Sí, no Fue un shock Escuchar una canción de Mancha Por ejemplo Te generaba algo Melancol ¿O no? ¿O no? No, no Primero es como que El primer tiempo no escuché nada Traté como de aislarme Pero fue un shock Fue un shock Aparte me di cuenta Que no sabía hacer otra cosa Eso también fue un momento De decir Pará Nunca en mi vida Pensé que esto me podía pasar Y nunca me preparé para otra cosa Viste que hay gente que Sabe hacer otras cosas Sí, no nos miré a Marquito Porque no es el caso No, no, no Viste Entonces dije Che, pará Tuve toda mi vida Lo único que hice Fue esto Claro Hay que seguir con esto Y hay que seguir con esto Aparte porque no sé Hacer otra cosa Y no me concentro Por ahí encuentro Papeles Cuando iba al colegio Y está todo Uy, mirá esto Están todas dibujadas Guitarritas a los costados Digo, claro Estaba hablando el profesor Y yo estaba dibujando guitarrita Digo No hay forma de que me concentre No había plan B Claro No, no, no No puedo concentrarme Me gusta porque aparte Este es el lugar ideal Para hablar eso Porque estás frente a dos Que no saben hacer Nada Absolutamente Esto lo decimos en serio Andrés A mí se nos rompe El famoso cuerito de la canilla Que no sabemos cómo es Porque no lo conocemos No lo podemos Tenemos que llamar a algún amigo No lo sabemos hacer No, no, no Escuchame Estamos con muy poco tiempo Y quiero que nos despidamos Con una canción Pero antes cinco preguntas Por supuesto Se acaba de responder En el programa anterior Claribel Medina Así que Una y una vamos Puede ser como una y una Sí, sí, sí Se suma si tienes coraje No, por supuesto Acordate No, tranquilo Tranquilo Listo La primera es ¿Quién responde la primera? Yo, yo Bien ¿Qué actor debería interpretar Una película sobre tu vida? Russell Crowe Bien Se fue Fue más arriba Fue más arriba Pero si es gratis No, no, está bien Si es gratis No, no ¿Y es su película? Y es claro La película es mía Y pongo a quien se me canta Bien Va, va Va Diego ¿Qué canción Te hubiera gustado componer? Entra todo acá Cabotaje, afuera Todo, todo Creo que Algunas de los Gans Seguro No sé No voy a me rey Ahí está Bien Esa me gustaría No estaría de acuerdo Bueno En ese montoncito En ese montoncito Se pueden ver los tatuajes acá En el Se pueden ver los tatuajes acá En la Sí Mostrarle más Ah, bueno Se cree que es Axel Rose Sí, es verdad Ahí está Ahí está No está de acuerdo ¿Qué te parece Andrés? Y la tercera pregunta para Locha Sí, como no Arrimale Arrimale Percusionista Y un gran amigo Y un gran amigo Y aparte la pregunta está hecha casi para Locha A ver Eh... ¿A quién llamarías? Porque te dan un solo llamado Si te detiene la policía No sé si ya te pasó Pero... Me ha pasado alguna vez Me ha pasado alguna vez, sí ¿Viste que te dan un llamado? Sí No le podés cerrar, eh No tengo ninguna duda ¿A quién llamás? A Francisco Barreto Se agarra la cabeza el otro ¿Qué querés que le diga yo a la policía? Vos me tenés que sacar Es buen pío Claro Larguenlo que es buen pío Es buen pío Las últimas dos Sí, sí ¿Quién te prestó algo que nunca devolviste? Uf, pará que tengo una lista ¿Tenés tiempo? Sí, Taffa Me prestó un montón de discos Y los discos y los libros Claro Aprovecho acá Ya lo sabe igual Ya lo sabe Los tengo escondidos Cuando bien los escondo Si no Y le digo Que no lo vea Yo hacía lo mismo En mi momento hacía lo mismo Y yo lo escondía Y ahí, bueno Bueno, la última es para Diego Dale Eh... Atención ¿Con la mamá ¿De qué amigo Tuviste Tuviste alguna fantasía? Uy, no, no sé Primerísimo, primer plano Hay que nombrarlo Hay que nombrarlo Hay que nombrarlo Hay que nombrarlo Ex amigo Ex amigo rápido Ex amigo No No Con un amigo Con Eh... Julio Cruz Un pibe que era Carimero 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 Sin apellido Sin apellido La mamá de Julio Cruz Aparentemente Cayeron los 26 años No, no sé cómo estará Julio Ahora hace mucho no lo veo Pero un fenómeno Pero la mamá Nos vamos a la pausa Bueno Sin apellido Sin apellido Última canción Gracias por venir muchachos Franchero Rock El vivo No queda grabado No, no Viste que lo pueden dejar 24 horas No, no Viste que lo pueden dejar 24 horas ¿No? Sin apellido Un saludo grande para Julio Si me estás escuchando Julio Pueden seguir buscando Arroba Franchero Rock En Instagram Y en las redes también Para seguir escuchando el material Nos vamos a ver muy pronto Sí Seguro Seguramente que sí No sé si en Dock Sud Pero acá seguro No, por favor Que no sea en el Loque Acá te esperamos también en Dock Sud Te esperamos en la sala Ya te dijimos Te vamos a hacer un asado Cuando venga por allá por Buenos Aires Bien, perfecto Perfecto Marquitos Yo soy como el sidecar Viste que va al lado de la moto Va a él y al lado voy yo Así que tranqui Hacen buena dupla Hemos hecho algunas notas así por teléfono Y eran muy buenas Bueno, ¿con qué nos vamos? Bueno, uno que eligió Claro, uno que eligió Locha Acá, Buena Vida Ahí está Gracias por venir Franchero Señores, en el cierre De Buenos Muchachos Un, dos, tres Ya gasté mis vidas pasadas Compré algunas para volver Tengo los nombres en una libreta No soy un hombre mejor Luz de sal en el techo Mil estampitas en la habitación Uno por uno irán cayendo Buscando un ciego perdón Esta noche cambiemos la piel La luna llena nos guía Esta noche brindemos de pie Que ya no duele la vida Esta noche más ciegos que ayer Una estrella nos guía Esta noche brindemos de pie Que ya no duele la vida La vida La vida Me acusaron de todo El gran ejemplo del mal Crucé la gran autopista Dejando a todos pasar Tengo varios defectos Y sigo siendo el peor Pero de todo algo es cierto No soy el tipo que disparó Y esta noche cambiemos la piel La luna llena nos guía Esta noche brindemos de pie Que ya no duele la vida Esta noche más ciegos que ayer Una estrella nos guía Esta noche brindemos de pie Que ya no duele la vida La vida Que ya no duele la vida Buena vida Porterixmardelplata.com.ar Porterix Porterix llegó a Mar del Plata FM 104.5 Porterixmardelplata.com.ar